Los BRICS avanzan vertiginosamente hacia la desdolarización con la creación de plataformas como el SPFS, análogo del SWIFT, entre otros medios, que los independizan del Tío Sam, lo que promete llevar al fin de la hegemonía de la moneda que ha sido utilizada históricamente para manipular a la economía y la política mundial. En este sentido, el conocido escritor y conferencista Robert Kiyosaki ha recomendado la sustitución de la divisa por medios alternativos para salvar los ahorros de una inminente caída del dólar, cuyo destino se encuentra en mano de los países del mundo multipolar, especialmente del BRICS, los cuales tienen el poder de cambiar la dirección de la economía mundial. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La historia nos enseña que la imprudencia financiera y la falta de disciplina fiscal pueden precipitar la caída de los imperios más poderosos, y si a esto se le suma un bloque de economías florecientes que han decidido alejarse del barco que se hunde, el desenlace puede ser más rápido de lo que se creía. Al igual que los ciudadanos romanos que confiaban en su moneda devaluada, los estadounidenses que aprendieron a visualizarse en la cima de la montaña se enfrentan a una disminución del poder adquisitivo y una pérdida de riqueza por no abordar adecuadamente el problema de la deuda nacional y la estabilidad monetaria. En este sentido, los ya populares BRICS parecen tener la sartén por el mango con la activa desdolarización de sus economías y mientras abandonan la divisa estadounidense como principal moneda de reserva, están empujando al país de las barras y las estrellas al foso, como sucedió con el que fuera el imperio más imponente que Occidente pudo conocer. Asimismo, el empresario y escritor Robert Kiyosaki, autor de 26 libros de asesoría financiera, opina que los BRICS pueden acabar con el dólar si utiliza las palancas adecuadas. Es más, se podría decir que con soltarle la mano es suficiente, pues las malas decisiones del gobierno estadounidense son responsabilidad de este y no de los países del mundo multipolar. Kiyosaki también instó a los estadounidenses que quieren salvar su economía personal a retirar su dinero de los bancos y apuntar a otros medios de intercambio como divisas digitales o activos refugio que aporten una mayor confiabilidad que el dólar, que como ya se sabe, se encuentra actualmente avalado por pura propaganda. El motivo de la advertencia de Kiyosaki radica en que las economías de los países miembros del grupo BRICS son cada día más fuertes, incluyendo a la sancionadísima Federación Rusa, mientras que la del imperio es en decadencia, se sigue desplomando a causa del enorme endeudamiento del país. La deuda estadounidense es la más alta de la historia mundial y el país nunca podrá pagarla, expresó Kiyosaki, comparando la situación con el declive del imperio romano, donde los gladiadores entretenían a los regordetes romanos mientras los banqueros devaluaban su moneda para pagar a los soldados y las facturas. La historia se repite porque la estupidez se repite. No sean estúpidos. Apuesten por el oro, la plata, el bitcóin, concluyó el conferencista hawaiano, reconocido a nivel mundial por su experiencia en educación financiera y estrategias de inversión. El periodista Vinod de Sousa plantea una visión provocadora. ¿Qué sucedería si los BRICS decidieran abandonar la divisa estadounidense totalmente? Las implicaciones serían profundas y podrían afectar duramente al menos cinco sectores clave de la economía del país neoliberal. En primer lugar, la banca y las finanzas. El epicentro del poder económico se verían fuertemente afectadas por la caída del tipo de cambio. La dependencia del dólar como moneda de referencia se tambalearía, generando incertidumbre y volatilidad en los mercados financieros globales. En segundo lugar, la tecnología y el vintage, pilares del progreso moderno, se enfrentarían a un nuevo panorama, pues el bloque ya está explorando alternativas para construir sus propias plataformas financieras, reduciendo cada día su dependencia de la tecnología estadounidense y abriendo nuevas oportunidades de desarrollo autónomo. En tercer lugar, el comercio internacional y la inversión se verían sacudidos por la inestabilidad financiera resultante, ya que con la crisis de deuda y el creciente déficit presupuestario del país, los inversores extranjeros buscarían refugio en monedas más estables, evitando así el uso del dólar como instrumento de transacción. Por otro lado, los bienes de consumo y la venta al por menor experimentarían un impacto directo en sus operaciones. Así pues, el retorno del dólar a tierras estadounidenses encarecería la importación de productos, elevando los costos para los consumidores y generando presiones inflacionarias en la economía interna. Finalmente, el turismo se vería transformado por completo, con los viajeros optando por pagar en moneda local en lugar de utilizar el dólar como medio de cambio, una tendencia que alteraría los flujos de divisas y definiría las dinámicas del sector turístico a nivel global. Si Washington no puede exportar el dólar y la divisa regresa, generando inflación, el coste de los artículos de primera necesidad se encarecerá. Así lo expresó de Sousa, agregando lo siguiente, el transporte, la vivienda, los alquileres, los artículos de primera necesidad se volverán caros e inaccesibles, los precios se dispararán. Es el sueño americano cayendo por un barranco, algo que viene sucediendo desde hace mucho, sin embargo, la moneda ha estado sostenida con mucho esfuerzo, en gran parte por su utilización a nivel internacional y, por supuesto, por el endeudamiento sin fin que un día promete explotar en la cara del tío Sousa. Mientras tanto, la presidenta del Banco Central de Rusia, Elvira Naviulina, declaró recientemente, cuando se le cuestionó si los países del BRIC están preparados para integrar el Sistema Nacional de Mensajería Financiera, que la plataforma financiera rusa, SPFS, análoga del sistema SWIFT, cuenta hasta ahora con 159 participantes extranjeros de 20 países y contando. Esto surgió en respuesta a las sanciones que excluyeron a los bancos rusos de la red SWIFT, lo que impulsó a Moscú a buscar independencia en su sistema financiero, convirtiendo el problema en una gran oportunidad que se replica en naciones como China e India, que han desarrollado sus propias alternativas al sistema, como lo es el CIFS y el SFMS, respectivamente. Pero mientras que el BRIC consigue la forma de ser independiente del imperio estadounidense y sus mecanismos que utiliza para sancionar y torcer voluntades, la deuda externa de este país creció en más de 4 billones de dólares hasta superar los 34 billones en el 2023. Lo que nos dice que su economía no es más que una bomba de tiempo a punto de hacer boom. Nuestra deuda exterior ya es de 34 billones de dólares, y es una cifra aterradora. Así lo comentó a finales de enero la secretaría de Tesoro estadounidense Janet Yellen, lo que representa, según el miembro de la Cámara de Representantes John James, que la deuda supera los 100 mil dólares por ciudadano. Finalmente, todo parece indicar que el BRICS es el futuro cercano y no por nada hay una larga lista de países que esperan una silla en la mesa redonda del bloque que no deja de crecer, luego de que se le unieran los miembros Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Etiopía. Y si contamos con que todos buscan alejarse del dólar como si de una peste se tratara, solo nos queda recomendarle a los estadounidenses que pongan sus barbas en remojo y escuchen a Kiyosaki. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande